Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Sexto Querido Padre Celestial, Señor, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde Tú nos espera a todos. Dios, cuando Tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en Tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que Tú quieres. Que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que lo conocemos con el Purgatorio. Por eso, por eso esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del Purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande, por eso entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza, de ese dolor que hay en tu corazón, por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí, gozando, o en este sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento Un día naciste para el mundo y tus padres te rodearon de cariño Eras una bella criatura y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos Por el paso de tu vida siempre dejaste huellas de amor Hoy naces a la vida perenne a disfrutar de la herencia celestial Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial Todos te queremos y te damos un abrazo fraternal Sé que eres el encanto de nuestro Padre celestial por las huellas que has dejado por el paso terrenal Hoy te pido Hoy te pido Oh Padre celestial que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal En la tierra hay un llanto pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo habrá regocijo y paz y muchos abrazos fraternales Es la llegada a la verdadera paz al verdadero hogar y la verdadera libertad Allí no hay tristezas ni dolor Es la gracia prometida de los que esperan en Dios Un día en la cuna tus papás te cantaron pero sé que a la llegada de la mansión eterna te cantan los coros de los ángeles se alistan para recibirte con cantos de júbilo y te dan la bienvenida a la familia celestial donde unido con los ángeles elevarán alabanzas por toda una eternidad al dador de la vida donde todos tenemos que llegar como Jesús nos lo prometió que esta gracia podemos alcanzar Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías y hagas oraciones para que el alma de tu ser querido salga pronto del estado de purificación y tenga pronto la llegada triunfal al coro celestial oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados violanos del fuego eterno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas oración para desatar bendiciones por tu amorosa preocupación por nosotros Padre celestial y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes sana cualquier efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones paternas y maternas para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje simbólicamente pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el arcángel Rafael patrono de la sanación administre tu divino poder a todos nosotros hasta en las áreas de enfermedades genéticas dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar proteger guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento deja que continúe hasta que su soberanía lo permita en nuestro linaje paterno y materno reemplaza señor toda atadura con una bendita unión familiar permite una profunda unión contigo señor por el espíritu santo con la sangre de tu hijo jesucristo permite que la familia de la santísima trinidad llene nuestra familia con su ternura fervor y amor para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones en esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía corto y expulso por el poder de la sangre de jesús todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados de cualquier fuente genética espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia te invito a que pongas y nombres aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas sobre mi familia para que seamos protegidos de todo daño herida catástrofe accidentes calamidad enfermedad o cualquier trampa del demonio en el nombre de cristo resucitado rechazo expulso repudio reprimo toda fuerza oscura y permíteme señor que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición amén oración de acción de gracias querido señor quiero darte gracias por haberme permitido compartir di el nombre de la persona o personas que están en tu corazón y es el momento para dar gracias en este instante vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia o si es un amigo o una amiga también da gracias por él por ella porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón dile al señor por eso te alabo y te bendigo por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares tú sabes señor todos esos momentos pero sabemos y yo sé también señor que está en un mejor sitio allí donde no hay tristeza ni dolor está se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando como tú le dijiste a David ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos también quiero decirte señor gracias porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido los que se han adelantado pero que nos están esperando va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado que ya tienes esa morada y allí permaneceremos según tu plan felices gozosos este dolor que ha quedado sé que se convertirá en gozo por eso señor ayúdame a saber entender los misterios sobrenaturales como tú dices ahí en el salmo 39 que en el momento que hemos sido engendrados ya tú estabas señalando el día de morir aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó tú si lo entiendes señor porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros por eso gracias señor día sexto cuando será la resurrección les aseguro que viene la hora y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oigan vivirán no se admiren de esto porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien resucitarán para tener vida pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados Juan 5 del 25 al 29 mis hermanitos hoy la palabra de dios nos habla sobre qué pasa después de que nosotros muramos pues el señor jesús es muy claro él habló del infierno y del cielo cuando se refirió al rico pulón y lázaro él decía que el rico fue al infierno y lázaro fue llevado por los ángeles porque muchas veces hay personas que tienen más que un pobre y los humilla y no les importa las necesidades que esté pasando sí entonces mis hermanitos la verdad es que hay personas que tienen una vida muy desordenada pero muy desordenada personas que pueden haber asesinado personas que han corrompido su cuerpo por decirlo así con toda clase de pecados pero hermanitos si la persona el último segundo de su vida por ejemplo una persona que se suicida si va en el aire y se arrepiente antes de caer de donde se ha mandado de esas alturas su alma se salva porque esa es la misericordia de Dios así sea último segundo entonces mis hermanitos por eso existe el sacramento de la unción de los enfermos hay personas que han llevado una vida pero muy desordenada muy desordenada con toda clase de pecados pero si en último momento en el sacramento de la unción de los enfermos se arrepiente hermanitos los pecados son perdonados lo único mis hermanitos es que es igual que una olla en una olla se puede tener limpia limpia hacerle todo todas las esponas y si es vieja mis hermanitos siempre por los golpes que ha tenido no queda completamente como una olla nueva cuando se lava si eso pasa cuando la persona se arrepiente entonces puede ser comparemos con esa olla que de pronto yo he visto ollas muy viejas pero que les gusta cocinar ahí entonces se han hundido y las lavan muy bien pero aún así por más lavadas que quedan quedan todos los deterioros de la olla entonces mis hermanitos nuestra vida también es así así sea último momento el señor por su misericordia nos perdona pero quedan todas esas huellas esas manchas de pecado que por eso existe ese estado que se llama purgatorio de purificación para poder entrar al cielo y hay almas que duran mucho tiempo porque su vida no fue pues muy agradable delante de los ojos de Dios pero igual va a llegar un día al cielo y para que es allí en el purgatorio van ascendiendo van ascendiendo en la medida que se vayan purificando pero lo que más ayuda a ascender es las oraciones de nosotros aquí los de la tierra podemos hacer mucho por las almas de purgatorio hermanitos entonces después de que ya haya quedado completamente purificada esta alma asciende la presencia de Dios tengamos en cuenta que hoy el señor nos habla acerca de los dos estados el infierno y el cielo pero hay una oportunidad que el señor da a sus hijos como es el purgatorio por eso estamos haciendo esta novena a las benditas almas del purgatorio invita a más personas que también lo hagan esta novena no solamente para el mes de noviembre sino en todos los tiempos que considere cuando una persona muere especialmente en el novenario que acostumbran a hacer esta novena es muy buena para que la gente quede tranquila y sepa que pasa más allá de la muerte dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua dale señor el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo la enfermedad. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo la enfermedad. Danos tu fuerza, danos tu unción, para curar a tu pueblo la enfermedad. Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica por las benditas almas del purgatorio. Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio, sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo. Entonces, mis hermanitos, les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo. Las veces que tú consideres, y especialmente cuando un ser querido muere, recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo. Recomiéndelas a otras personas. Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones. Son especialmente para momentos de duelo, cuando alguien parte a la mejor vida, a la vida de gozo. Por eso, mis hermanitos, no se entristezcan. Lo contrario. Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá, cuando estemos en la presencia de Dios, que valió la pena tomar esa nueva vida. Y mientras tanto, cuando las almas del purgatorio salgan, si nosotros oramos por ellas, cuando lleguen a la plenitud, hermanitos, ellos van a intercederse. Se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese tránsito. Ahora, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico jucomin.com Una frasecita ahí en el comentario puede ser esta. Señor, gracias, porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa donde vamos a estar llenos de felicidad, ahí en tu presencia. Compartan esta novena maravillosa bíblica a muchos otros, porque ellos necesitan en algún momento de la vida. Qué bonito hacer esta novena bíblica, con respaldo bíblico, hermanitos. Dar un me gusta en la manita izquierda y los dejo, mis hermanitos, con el Señor Jesús para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu. Que el Señor los bendiga. Les habló Consuelo desde la Casa Oración Inmaculada. Un abracito. Los quiero mucho y cuente con mis oraciones. Si vas conmigo, Señor, lo teneré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Si vas conmigo, Señor, no teneré. Si vas conmigo, Señor, yo venceré. Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mar. Danos tu gracia, danos tu sol para curar a tu pueblo de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.